Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Habita En tu interior Temps Y aj NAT